MISIÓN Recuerdo cuando eran cuatro, luego recuerdo cuando eran cinco, seis, cuando llegamos a ser diez. Yo recuerdo que ya éramos muchísimos. Creo que todas las personas venimos a este mundo con una misión. Gracias a Dios lo supe bastante joven, para poder tener toda una vida ayudando a estos niños. Toda la gente dice que estos niños, que son abandonados, huérfanos, que son niños malos, que son niños que traen tanto daño en su corazón, que van a actuar siempre de mala manera. Pero eso no es verdad. El amor cambia, rotundamente, un ser humano. Una vez una niñita me dijo, mami, si yo pudiera cambiar algo en la vida, sería nacer de tu pancita. Pues yo le decía, vos naciste de un poquito más arriba. Naciste del corazón. No. 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 No.